El Mundo Amor no a cualquiera, cogido de esto por los huevos como Michael Halloway Viendo mentiras como Nixon, esquíbanme el trece desde el principio Lo siento madre, este es el premio que me quise dar La vida cuesta arriba, esos problemas que no tienen ricos Con tres o cuatro por si acaso el resto, fuck them Este es el premio que ganó mi equipo, tiempos haciendo que cambien El joven quiso ser distinto y acabó dibujando infinitos Como Clark Kent, mirarlo desde arriba Poco va bien, mucho que decir, vida Exprimirlo hasta que duela, mordiéndome el alma Tengo mis pautas que le foden a tu alternativa So it's best to live, it alone, fuera de control Como Vince White, triángulos y enigmas Odiar está en la agenda, no hay manera de verla distinta En nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe En los grandes valores de la humanidad En la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer No podrán hacer destruir El hilo conductor hace tiempo que está confuso Estudio leitmotiv, el frío está en los huesos Excesos me dejaron sin un subomir Río un icono de la historia que saliera ileso Temblores luego cólera como en Haití Creciendo en el proceso La mierda de esta ciudad y sus voceras Superestrellas brillando en el barrio Y me hablan de progreso Estado de tensión como el odio de Vincent Que hablen y se cansen Hacer que compense Como ese trapi que te vende 15 Rodeado de llamas, still blazing como senses Si me moldeas la verdad, dime quién coño finge En la ventana doy el último tiro al delito Pienso, god damn, que este es tu bien Es la paz que yo necesito Estudio leitmotiv Estudio leitmotiv Tu gran sensibilidad Y ante todos los problemas Tu sensibilidad frente a la injusticia Yo he vivido inconforme cada vez que surge algo Que está mal Lo haya dicho o lo haya dicho De cara de la guerra al formalismo A todos los tipos de formalismo Esta propaganda es Patria o muerte Y pensar Todos y cada uno Cómo ir cambiando la realidad Cómo ir mejorando Cómo ir mejorando la realidad No Ts